Entre tanto, la Secretaría General de la Gobernación aseguró que los documentos públicos de Caquetá y de la Gobernación se encuentran en muy mal estado y que es necesaria una pronta intervención. La Secretaría General de la Gobernación de Caquetá y Presidenta del Consejo Departamental de Archivo confirmó que los documentos públicos de las entidades en esta región se encuentran en muy mal estado. Los archivos de las entidades públicas y de la gobernación están en muy mal estado, son situaciones que incrementan demandas o hacen perder algunas demandas porque no se encuentran los documentos soportes, por lo tanto se generó esa gran necesidad de capacitar y ahora que apenas estamos empezando con las administraciones podemos lograr que más adelante no se presenten esas dificultades. Eliana Troncoso aseguró que por parte de las entidades públicas en Caquetá se está aplicando la estrategia de cero papel. En el departamento de Caquetá se está implementando un sistema que se llama Infodoc, que es que llegan los documentos a la correspondencia, a ventanilla única, se escanean y ellos van a suben directamente por internet, por correo, se les lleva al funcionario que lo va a resolver. La persona que el funcionario que lo recibe lo resuelve en medio magnético lo devuelve y la persona que interpuso ese documento o que quiere que le genere una respuesta puede consultarla a través de internet. La funcionaria dijo finalmente que en la actualidad se trabaja para organizar el archivo de los documentos públicos de la gobernación de Caquetá.